Buenas noches amigos y amigas amantes del deporte regional, esto es un programa más de vitrina El programa número 21 del 2019, hoy viernes 7 de junio me acompaña Carlos Eduardo Elizondo Alga Muy buenas noches Carlos y bienvenido al programa Buenas noches compañeros, televidentes, es un placer estar aquí en este programa y contarles alguna de mi experiencia en el tiempo que he practicado ciclismo Así es, hoy vamos a conocer toda esa trayectoria que tiene en los pedales Don Carlos Raúl Calvo Cambronero, buenas noches Raúl Buenas noches Grein, buenas noches Carlos, es un gusto estar por acá nuevamente Raúl, si nos indica antes de iniciar con la historia de Don Carlos, que podemos hacer hoy para ganarnos los premios que tenemos esta noche Ok, con un mensaje de texto, su nombre completo y dirección al 8304-9393 Puedes ganarte una botella de hidratación cortesía de Arte Center y una jersey de la Copa Endurance Cortesía de la Copa Endurance Una jersey muy bonita y profesional Si, una jersey ya semi-pro, me parece que es Entonces creo que es una jersey bien bonita, así que todos a participar con un mensaje de texto al 8304-9393 Hoy vamos a estar hablando mucho de lo que es el mountain bike y tenemos una historia pues muy interesante Don Carlos Eduardo Elizondo Vargas de San Marcos de Tarrasú Ingeniero, topógrafo de profesión y un enamorado de ciclismo, ¿estás bien Don Carlos? Si, la verdad que si, toda la vida, aunque no practicara ciclismo en mis inicios, en mi juventud Siempre pasaba pendiente de las vueltas ciclísticas a Costa Rica y las competencias Le puedo casi comentar muchos nombres de los ciclistas más famosos que tenemos en este país ¿Dónde nace ya esa pues decisión de, a sus 40 años, es decir, bueno voy a practicar este deporte que tanto amo Y de dónde nace la idea, de dónde, por así decirle, cómo hizo para decidirse a tomar este deporte Yo era, practicaba mucho el fútbol aficionado y desde el momento en que tuve problemas en las rodillas Me operaron las dos rodillas y ese gusanito por hacer deporte me impulsó a comprar una bicicleta Y después de que la usé por primera vez y vi que podía porque cuando yo escuchaba el ciclismo por radio O veía alguna carrera, uno cree que uno no puede, todos podemos y se lo proponemos Y con un poquito de disciplina fui subiendo un poquito de nivel y motivándome cada vez más ¿Siempre ha corrido solo? ¿Ha tenido algún instructor? No, siempre hay que tener un entrenador porque levantarse temprano para hacer un entrenamiento Si no tiene uno quien lo guíe y sentir que usted no está cumpliendo algo que le están indicando ¿Cómo entrenar? Si no es así, no se levanta uno a cinco de la mañana La decisión fue propia y ya en el 2006 inicias con la primera carrera En el 2006, sí, es una carrera casi sin entrenar Empezamos ahí con la motivación de don William Mora de San Pablo, que es otro aficionado al ciclismo Y fuimos a correr un guanarraya, guanacaste De cuatro etapas, bastante dura, pero terminamos y cada vez más motivado La última vez que he participado, vamos a ver En tu categoría fue en el 2016 Campeón de esa categoría No, en el 2016 fue la penúltima participación en la Ruta de los Conquistadores que he hecho Ok Y en el 2017 también, o sea, fue la última En esas etapas, en esa carrera, en esos años, en esos par de años quedé en tercer lugar En la categoría Master C, mayores de 50 años Tuve el honor de hacer podio con una leyenda del ciclismo de Mountain Bay Como es Tinker Juárez de Estados Unidos Corredor de varias olimpiadas Y con una trayectoria como de 30 años en el ciclismo También, sí, en ese año corrí, quedé tercero en el 2016 y en el 2017 Y de ahí, pues, también has participado en varios eventos federados a nivel nacional Sí, todos los años, desde a partir del 2009 que corrí mi primer Ruta de los Conquistadores He participado en la Copa Endurance El calendario también como Red Dog Powerade Y ahora último, los últimos tres años con las carreras del Grupo Oroci Observamos acá en la mesa, don Carlos Un trofeo del tercer lugar Master D De la Endurance Que, por cierto, este fin de semana viene para la zona de Los Santos Más adelante vamos a tener más información de todo esto de la Copa Endurance ¿Has participado en eventos, pues, tipificados como de los mejores a nivel país? Eso ha sido muy importante en tu carrera Sí, este, yo he participado en las carreras que compiten en realidad el campeonato O sea, las carreras élite del calendario Lo que pasa es que uno, por la edad y la categoría que participa Por supuesto que no puede aspirar a competir con la categoría élite Que son los ciclistas, que son los que representan al país y que tienen un rendimiento superior Generalmente, en la categoría que yo he participado siempre estoy en los diez primeros Y algunas veces haciendo podio entre los cinco primeros de la categoría ¿Cuál puedes considerar como la más difícil, la etapa o la carrera más difícil que has participado, don Carlos? La Ruta de los Conquistadores, la primera etapa Que son 105 kilómetros Que se pasa por el Parque Carara Y que llega a Ciudad de Colón O otras veces llegaba a Santana Esa es la etapa más dura que se ha corrido Porque son ciento y resto de kilómetros Con una topografía bastante difícil Y un clima demasiado caliente y húmedo La ventaja para nosotros los que vivimos a esta altura y este clima Es que vamos llegando a un clima parecido al nuestro Entonces al final tenemos un poquito de alivio Pero ya las piernas vienen bastante cansadas Yo generalmente El primer año que la corrí duré nueve horas Posteriormente duré seis y media, siete ya en las carreras que he competido mejor También, como les comentaba hace un rato Yo competí en el Guanaray Tres años, tres etapas, tres ediciones Y en una de ellas sí quedé en primer lugar Que fue en el 2016 Don Carlos ¿Has notado algún crecimiento en lo que es el mountain bike aquí en la zona de Los Santos? Pues sos un amante del deporte, lo practicas ¿Y cuál es su percepción del crecimiento de este deporte en la región? Bueno, el ciclismo en la región y en el país se ha masificado La gente lo practica más Y en la zona no es una excepción Hay muchos ciclistas que tienen potencial Lógicamente que el ciclismo es un deporte caro Y se necesita mucha disciplina y patrocinio Si no existe eso, ningún ciclista de la zona va a poder aspirar a ir un poquito más allá Claro, por supuesto Pero sí, ahora existe mucha, mucha, mucha participación Por ejemplo, está el Team Tarazú Que muchachos que se han organizado ya un par de años Y ya se están atreviendo, como usted inició A participar en este tipo de eventos Don Carlos, ¿qué se le puede decir como a ellos que están iniciando Después de haber logrado todos esos triunfos ¿Cuál puede ser como ese consejo primordial que se le puede dar a su muchacho? El primero que tiene que hacer es ser constantes No pueden pretender que entrenan una semana y duran 15 días sin entrenar Tienen que ser constantes, cuidarse Usted sabe que el deporte aleja a las personas de los vicios Pero siempre a veces existen esos recreos que se dan a las personas Entonces hay que cuidarse siempre, mantener una disciplina Y aunque usted no esté compitiendo regularmente Mantener disciplina y entrenamiento continuo Y lo importante sería también que tengan un entrenador que los guíe Porque solo no van a llegar a ningún lado Don Carlos, estás para participar el próximo domingo La Copa Endurance en la Master E de 50-54 años ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo tomas? Estás en casa Una ruta que considero que conoces Sí, claro ¿Cuáles son las expectativas para este domingo? Bueno, en primer lugar Estoy motivado porque he podido entrenar un mes o un mes y medio Con bastante intensidad y la salud me lo ha permitido Porque a veces uno puede querer entrenar Pero si te dan el gripe o alguna cosa así no puede Estoy muy motivado más que conozco la ruta Y me siento bien, me siento fuerte Pero de sentirse al día de la carrera hay mucha diferencia Entonces lo que le pido a Dios es que me dé salud Que salga bien y que llegue bien Y que a ninguno de los compañeros y los participantes les pase nada Siempre que se inicia un deporte o un proyecto deportivo como el tuyo Que después de los 40 años hay algo que te motiva Que te ayuda a que día a día te esforces más Y que quieras seguir adelante ¿Qué te motiva? Bueno, tiene que haber una motivación especial Por querer mejorar cada día Yo, aunque tenga 54 años He tenido un crecimiento continuo Aunque cada vez pasan más los años Cuando logro entrenar bien Siempre todavía he mantenido ese rendimiento Pero, o sea, la motivación es Que usted siempre tiene que querer dar algo más de lo que ha dado El crecimiento, la constancia, la proyección Eso es importantísimo En la parte deportiva, Raúl Y siempre lo hemos estado Y se maneja la constante Siempre el deportista La disciplina, la constancia Y sos todo un ejemplo, don Carlos Para todos los deportistas Para todos los niños Los jóvenes Y las personas adultas Que todavía no nos decidimos A practicar un deporte Ya de una forma E inclusive profesional Y eso es Es de admirarlo de verdad, don Carlos Es importante Esa toma de decisiones Porque cuando no se toma la decisión Es definitivamente Cuando se sigue estancando Y no se hace paso tan importante Como es la participación En una disciplina deportiva, don Carlos Sí, claro Siempre hay que tener una mentalidad positiva Y creer que uno mismo puede Todos podemos Algunos tienen más Algunas condiciones más innatas que otros Pero con el entrenamiento Y la dedicación Podemos lograr lo que los propongamos 50 Vamos a ver Son 52 kilómetros Para el próximo domingo En lo que es la Copa Endurance Toda esa información Y más detalles Vamos a hablar en el siguiente bloque Ya precisamente De esa De esa Copa Endurance Y bueno Y las demás actividades deportivas Que hay el fin de semana En el ciclismo Acá en la zona de Los Santos Don Carlos En este primer bloque Pues decirle Y agradecerle Por todas esas Notas de De historia Que la experiencia Vale montones Como me lo decía anteriormente Raúl Que la experiencia En este deporte Vale mucho Porque La parte técnica A la hora de De participar en una carrera Tiene mucho que ver Endurance La ruta Como está planificada Es técnica ¿O Carlos? Sí La carrera Tiene parte Mucho pavimento Tiene partes Que no tan técnicas Pero sí Existen bajadas Bastante peligrosas Y un ascenso Muy técnico Porque Al ser mucha pendiente Hay que ser técnico Para poder manejar La rotación Y evitar que Una piedrita O algo Lo haga Poner pie al suelo Y cuando usted pone El pie al suelo Tiene que bajarse Y caminar 10 o 15 metros Para volverse a montar En la bicicleta Entonces La ruta en sí Sí es técnica Bueno Toda esta información De la Copa Endurance Este próximo domingo Y otros eventos También deportivos Que hay Los vamos a tener En el siguiente bloque También tenemos Una entrevista Con Rafael Pacheco Organizador De esta Copa Endurance Del próximo domingo Vamos a ir a un corte comercial En breve Continuamos con más De su programa Vitrina Deportiva Bien Continuamos con su programa Vitrina Deportiva Raúl Tenemos premios Esta noche A quienes reporten Sintonía Al 8304-9393 Así es Tenemos Dos premios Para esta noche Reportando Sintonía Con su nombre Completo Y la dirección Exacta Al 8304-9393 Una jersey De la Copa Endurance Y una botella Hidratación Cortesía De Arte Center Así es amigos Y es que Pues este fin de semana Vamos a tener Mucha actividad De ciclismo En la zona De Los Santos Está la Copa Endurance También está La MTB Paseo Cerro Quepos Pues nos van a Pues bombardear Los ciclistas Este fin de semana Se va a llenar Toda la zona De Los Santos De ciclistas De todo el país Y pues Es importantísimo Que se le dé Pues la La apertura A estos deportes Y a este tipo De eventos En la zona De Los Santos Ya que es un Un evento federado En la quinta etapa De la Copa Endurance El próximo domingo 52 kilómetros Un nivel De Positivo De 2000 metros El Tinto Abrazo Estará presente Don Carlos Estará presente Habremos un poco De la ruta Ustedes que ya la conocen Se habla que hay un Un desnivel Muy fuerte De por ahí Unos 4 kilómetros Una pendiente Muy pronunciada Que tiene que tomar En cuenta un ciclista Para poder salir De ese De ese embrollo De ese hueco Que se las trae Como lo dicen Los organizadores Del evento Bueno si es una ruta Que como lo decía Carlos anteriormente Técnica Tiene un descenso Muy bravo Hay unas vuelticas Ahí que si uno Se descuida Por cierto Hay unas imágenes Estamos viendo Llegando al puente Ese descenso Por más que lo conozcamos Tenemos que tener cuidado Después de eso Viene el ascenso Son 5 kilómetros Que son De pura subida Esos 5 kilómetros Hay que saberlo manejar Para poder llegar arriba Y cuando ya se llega arriba Ya siente Y mejor dicho Que ya Ya estamos afuera Pero igual Queda la salida Desde Nápoles Hasta San Marcos Que también hay que Saberla manejar Si no nos llegamos a meta Don Carlos Como tomar Un tipo de ascenso Tan pronunciado Tan largo En un tipo de competencia Que es relativamente corta Vea El asunto que En una competencia De estas Uno tiene que medir La fuerza que tiene Entonces Con la Dependiendo de la condición Que uno tenga Porque si En la primera parte Antes de llegar a esa Al bajo De quebrada onda Para salir al alto De la concepción Si La persona llega ya Sin fuerzas Esa cuesta Probablemente va a tener Que Subirla caminando toda Y entonces Va a perder mucho tiempo Y La lucha va a ser Por llegar a meta No va a ser por competir Entonces Hay que tratar de llegar Con energía suficiente Y hidratarse En el En el Antes Y alimentarse Antes de agarrar La cuesta Y cogerla a paso No pretender Que usted la quiere sacar En 20 minutos De una cuesta Que dura 50 a 45 minutos Subiéndola uno Entonces Hay que tener calma Y Y medir La condición Que Conocerse uno Y saber En qué condición Se encuentra Para Así hacer el esfuerzo Que puede Que puede imprimir Y la Y la fuerza De la parada La fuerza Y la Bueno Saber Medir La energía Porque Conocer a sí mismo Porque ahí me ha pasado En una cuesta En una cuesta Si usted se exige mucho Al inicio Puede llegar un momento En que tiene que parar Sentarse Y esta No es la idea En una competencia Y la competencia Es Ir a competir Con los demás Pero a veces La competencia No es con los demás Es con uno mismo Principalmente Precisamente Me gustaría Tal vez La respuesta De ambos Que pasa Por la mente Del ciclista En ese instante Que 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 tipo De concentración Tiene que tener Va marcando Dos tiempos Va marcando Por etapas Ya conoce La ruta Y dice Bueno Mi próxima meta Va a ser tal Para tratar De hacerla En tal tiempo Que pasa Por la mente De un ciclista En este tipo De eventos Bueno En este momento De esta semana Ya le cambia A uno la mente El ciclismo Es de mucha mente Uno trabaja mucho Con la mente Y esta semana Toda la semana Es Copa Endurance Viene la etapa El domingo Queremos que llegue El domingo Hay mucha ansiedad Y en el caso De nosotros Es la primera Como equipo Mi persona Es la primera Copa Endurance Que participamos En la primera etapa Entonces creo Que hay nervios De parte Estamos en casa Y también Por ahí viene Tenemos todo El apoyo De la gente El día de hoy Ya la ansiedad Es más grande Porque ya queremos Que sea domingo Pero ya La ruta La conocemos Entonces en la mente De nosotros Está Como voy a pasar Tal lado Donde puedo Subir un poco Más rápido Donde puedo Bajar más rápido Donde me cuido Un poco más Para bajar Hay que cuidarse De todo tipo Porque la bicicleta Hay que cuidarla también Las ansias Pueden jugar un papel Importante En este tipo Carrera Don Carlos Sí Y yo lo digo Por experiencia Porque En una competencia Que hubo En el Arenal Ustedes han escuchado La vuelta al lago Del Arenal Esa es una competencia Clásica y recreativa Y se hace en dos días Pero En una etapa Endurance La hacen en un solo día Yo hubo un tiempo Que estaba Compitiendo Con unos O sea Unos compañeros De ciclismo Y yo me sentía fuerte Entonces salí muy fuerte Y a los 20 kilómetros Ya Ya el hombre Estaba para retirarse Entonces Este Hay que cuidarse mucho Uno no puede Pretender hacer más De lo que uno puede Y Cuando ya uno tiene condición Y le faltan 20 kilómetros Para meta Y se siente fuerte Tiene que apretar Y dar lo mejor que puede Porque lo peor de una carrera Es Terminar Sabiendo que usted Quedó con algo Que podía dar más Claro Por supuesto Hay que gastar Lo que tiene uno Bueno y es que Estos consejos También Le pueden funcionar A los que van a participar En el MTB Paseo Cerro Quepos Este domingo A las Este domingo 9 de junio A las 7 de la mañana Son 60 kilómetros Las salidas del Mirador El Jardín Llega a Londres De Quepos Restaurante La Casona Transporte Desde toda el área Metropolitana Informes Al 89 7394 Entonces hay otra opción Para participar también En la MTB Este fin de semana Y en la cima de Dota Están organizando un evento Para el 16 de junio A las 9 de la mañana Son 14 kilómetros Van a dar frutas Y hidratación Y hidratación Y carro escoba Informes al 87 81 50 64 Con Reinaldo Garita Esto es para Pues recaudar fondos Para un muchacho Que se llama Sebastián Quien pues Tiene problemas De salud Y pues Muy joven 22 años Y que ellos Quieren pues Colaborarle A este muchacho Sebastián También Tenemos Una Entrevista Que se le hizo A nuestros compañeros Se le hicieron A Rafael Pacheco Organizador De esta Copa Enduras Del próximo Del próximo Domingo Así que vamos A observar Esta Esta entrevista Y ustedes mismos Podrán pues Llenarse De más información De este Importantísimo evento Este fin de semana Vamos Vamos a escuchar La entrevista Con Pacheco Él mismo También habla De esta Continuamos Con más Estamos acá En San Jaco De Tarrazú Frente a la iglesia Donde será El punto De partida Este próximo Domingo De la Copa Endurance Y por acá Me acompaña Don Rafael Pacheco Promotor De esta Copa Que ya es una leyenda En Costa Rica Si Muchas gracias Le agradecemos Mucho A ustedes Como Ente Interesado En manejar Un poco Y promover Un poco El deporte En estas zonas Este Yo quiero Aprovechar esto Para agradecer También Un poquito A la municipalidad De aquí De San Marcos Que nos ha recibido Bien con la propuesta De englandecer Y traer el deporte A esta zona Al igual que Este El grupo De El grupo De El team Que es un equipo Ciclismo Que participa En nuestras competencias Y que eso ha sido Parte de lo que ellos Están Queriendo promover En la zona Si traigo Traigo una etapa Se llama Es la quinta etapa De la Copa Endurance Ok Este Es un circuito De seis fechas Es una serie De seis fechas Que ya tenemos Este Bastante tiempo Estarla manejando Y pues Andamos explotando Digamos Las bonanzas Geográficas De cada zona Ok Y esta zona Si Pues es parte De nuestro calendario Este año Si En cuántos lugares Ya ha visitado El país En esas cuatro etapas En esas primeras Digamos Fuimos a Grecia En la primera Ok Fuimos a Esparza En la segunda Fuimos a Sarapiquí Ok Estuvimos en Cachí Y ahora estamos aquí Perfecto Hablemos De la ruta Como tal Que he visto Bastante comentarios En redes sociales Y demás Un poquito dura Pero es parte De lo atractivo También de esta quinta fecha Si Si Eso es lo que digo Digamos Venimos de Sarapiquí En una etapa De 80 kilómetros Y relativamente Con poco ascenso ¿Verdad? Y con idea De explotar un poquito Sacar las características De la gente Que trabaja mucho plano Y se trabaja en equipo Otro tipo de características Se sabe aquí Que Tarrasú Es una zona de montaña Es una zona bonita Que está a 1800 Sobre el nivel de mar Es una competencia Que normalmente No Digamos Es difícil De que lo hagamos Claro Hemos ido a Cercero Hemos ido a otros lados Con Marcot Que tiene a esas alturas Pero en realidad Digamos A Marcos Ha sido pocas veces visitada Hace mucho No veníamos Aquí también nosotros Y en ese sentido Pues El recorrido para mí Está muy bonito Tiene una característica Que Nos está Digamos Haciendo Hacer muchos comentarios Que es más que todo Una cuesta Una salida Que vamos Sacando Después de bajar Como un hueco grande Que esa subida Tiene Se las trae Son 4 kilómetros Pero bueno Es parte del recorrido La Endurance Tiene esa característica Ok Perfecto Hasta el momento Cuéntenos Cuántos Corredores ya Inscritos Y no sé si Al ser una Cadena de circuitos El ganador será al final El que comile más puntos Sí, exacto En la etapa de prevención Exacto Digamos Etapa a etapa Se premia Los primeros lugares Por categoría ¿Verdad? Y Se le asignan también Como es una serie De 5 fechas Entonces por etapas Se les asigna Puntuación Que al final El que más puntuaciones Por categoría Tienen Son los que van ganando Las categorías Sí, sí La inscripción está buena Se está moviendo Espero que no estén esperando Llegar el domingo Que no hay inscripción Se cierra mañana Viernes A las 6 de la tarde Ok Y en ese sentido Pues Hoy y mañana Es el día fuerte Sí Estamos Pues Para mí Bien Sin embargo ¿Cómo le puedo decir? Está la gente pensándolo Todavía Por la cuestica Esta Por esa Día cuesta Que en realidad Yo no le veo Que sea un inconveniente Que vaya a molestar Pero Pero la gente Pues esperemos Que ya entienda Que es parte de Y se logre inscribir Al final Ok Para aprovechar Cuál es el costo De la inscripción Y por si hay Algún ciclista Ahí viéndonos En casa De nuestra región No importa Si no hay De hecho Las otras fechas Véngase En este domingo Para que disfruten Esta etapa Sí exactamente Sí Es una etapa En la que Digamos Es una competencia Que es federada ¿Verdad? Viene regulada Por las condiciones De la federación Que son normales Pero eso nos da garantía De ser una carrera Pues Digamos Este Digamos Es un tema Que van a ser Equitativo Y equilibrada Y es una carrera En la que Todo el mundo ¿Vale 20 mil pesos La inscripción? ¿Verdad? Hay que traer licencia Si ya la tiene Bien Si no se puede Comprarle licencia De un día Que vale 5 mil colones Y a disfrutar ¿Sí? Aquí tenemos Puestos de licencia Una muy buena Marcación Y Muy buena asistencia En ese sentido Para que la carrera Sea una carrera Como muy equilibrada Perfecto No Agradecerle más bien Por el momento Por el espacio Y Ahí estaremos El domingo Dándole cobertura También a la ruta Ah perfecto Si más bien Les agradezco Mucho a ustedes Y estamos a la orden En lo que les pueda servir Excelente Muchísimas gracias Nosotros vamos a ir A una pausa comercial Y ya regresamos Con más Bien 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 Continuamos con más de su programa Vitrina deportiva Raúl 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 Tenemos una jersey Endurance Profesional De mountain bike Y también pues Esta hermosa botella De hidratación De Ahora Deportes Que cumple ya Tres años El día de mañana ¿Cómo pueden hacer Para participar? Así es Mandando un mensaje Con su nombre Completo Así es Y bueno Para continuar Con lo que es la información Estábamos hablando Sobre lo que son Juegos deportivos nacionales Y aquí en la mesa Durante Los comerciales Estábamos comentando Sobre Juegos Deportivos nacionales Porque Un equipo De mountain bike O de ruta Para la zona de Los Santos Con toda la experiencia Que ustedes manejan Ya pueden preparar Muchachos que representen Algún cantón De la zona de Los Santos A mí me parece Excelente Y yo creo que El Tinta Razú Está dando un inicio Y la pauta Para que Ese equipo Sea una realidad Y Exista esa colaboración Y motivación Para los muchachos Tiene un muchacho muy joven Así es Gredin Carlos lo dice De Carlos Al principio Que nuestro equipo Inició Nos dio varios consejos Cuando estábamos iniciando Y Mucha parte de lo que somos Ahora Se lo debemos a él Sí Tenemos un muchacho De 14 años Que en la pasada Copa del reto Se inauguró en competencias Y agarró un tercer lugar Entonces quiere decir Que si él sigue Con esa disciplina Que tiene Con esa constancia Creo que es uno De los muchachos Que va para Juegos Nacionales El otro año Bien Queremos hacer un equipo Con una buena proyección Los que este año Ya Lastimosamente No llevamos ciclismo Para Juegos Nacionales Pero ya para el 2020 Queremos llevar un grupito Para ruta Y un grupito Para mountain bike Entonces Vamos a ir trabajando En eso Casi que desde ya Para dar una buena presentación Ok Entonces para los padres De familia Si ven que su hijo O hija Pues le gusta El deporte El mountain bike Se pueden contactar Con los muchachos Del Tinta Razú Tienen Tinta Razú Tienen una página En Facebook Que se llama Tinta Razú O algún número De teléfono Raúl Para iniciar Desde ya Con ese proyecto Para el próximo año Me parece excelente Bueno si En la página De Facebook Tinta Razú Ciclismo Aparecemos Con el logo De nuestro equipo Y también Bueno Pueden contactarme El teléfono 6204 4207 Y un mensaje Whatsapp Y ahí podemos Aclarar cualquier duda Para empezar de una vez Con este gran proyecto Vamos a iniciar Entonces Con lo que es El ciclismo Para Juegos Deportivos Nacionales Es precisamente Así como se trabaja Este año No se han realizado Todavía los Juegos Deportivos Nacionales Y pensando ya En las eliminatorias Del próximo año Raúl Así es Creo que hay material Aquí en la zona Tenemos gente Experiencia Yo sé que Si le tocamos El pie a don Carlos Don Carlos Nos puede dar Muchos consejos Y ayuda Para este gran proyecto Entonces Los muchachos Del Tinta Razú También están motivados En llevar un equipo Entonces creo que Vamos a echarle ganas Y hacer realidad Este sueño Por supuesto que sí Así como Fue un sueño También para Santa María De Dota Que ya tiene Pues dos atletas Clasificados Para Juegos Deportivos Nacionales Kenneth Rojas Valverde Y Richard Rojas Valverde Quienes estudiaron acá El pasado programa De vitrina deportiva Ya ellos están Pues con todo listo Están preparándose Para ir a lo todo En Juegos Deportivos Nacionales 2019 También el comité Deportes de Tarrasú Tiene su representación Con la academia Josh Young Tienen cuatro Pues hay con listas Ya clasificados Con el profesor Ignacio Cruz María José Jiménez Ella es de San Bernardo De Tarrasú Ha participado dos veces En Juegos Deportivos Nacionales Tiene dos medallas De oro También Angélica Oreña Prado Categoría juvenil Juan Carlos Y Christopher Cruz Araya De San Bernardo Se unen a la Delegación de atletas Que van a ir A Juegos Deportivos Nacionales Por San Marcos De Tarrasú También El equipo De balonmano Que buenas noticias Para el balonmano De la región Clasificado Tarrasú En balonmano Femenino Ya jugaron El repechaje Ante Pérez León Liberia Y Pocos Y con marcadores Muy muy positivos Vamos a ver Si tenemos por ahí Los marcadores Ahí están En Tarrasú Vence a Liberia 51 a 12 Ese fue el primer compromiso Luego Vencieron a Pérez Celedón 39 a 9 Y el cuarto Perdón El tercer partido Vencieron a Pocos Y 30 a 12 Contundente Tarrasú En esta fase De repechaje Recordarles que Pues ellos Clasifican Dos de ese repechaje Pero la parte masculina Vamos a ver Como está La parte masculina Raúl El Tarrasú Cuando juega Y a que horas El sábado En Alajuela A las 9 Alajuela Versus Tarrasú Pérez Celedón Ojancha Sábado 8 de junio A las 11 De la mañana Alajuela Ojancha Sábado 8 de junio A las 3 De la tarde Pérez Celedón Tarrasú El 8 de junio A las 5 De la tarde Alajuela Pérez Celedón El 9 de junio A las 9 De la mañana Y Ojancha Contra Tarrasú El domingo 9 de junio A las 11 De la mañana De este grupo De repechaje Para Tarrasú Que le toca Contra la Juela Pérez Celedón Ojancha Y Tarrasú Yo tengo la plena Seguridad Que Tarrasú Tome uno De los dos espacios Que hay para Juegos Deportivos Nacionales Y podamos tener Los dos equipos Representando A la región Femenino Ya está clasificado Pues felicitar A las muchachas Porque observaron Los marcadores A Uldat Con marcadores Muy muy positivos Muchos goles Es muy importante Que vayan Dando ese paso Tan positivo Y esperar Que los muchachos Les vaya Igual de bien Para tener más atletas En Juegos Deportivos Nacionales En las eliminatorias De Juegos Deportivos Nacionales Pero en el deporte Del fútbol Bueno Los cafeteros Representando Al Comité de Deportes De San Marcos De Tarrasú Tuvieron un tropiezo En Desamparados Perdieron 7 a 1 Jugaron Bajo apelación Por alguna situación De cambio de sede Y su compromiso Ante Goico Echea Que fue el último De este De esta triangular final Se empató 2 a 2 Hoy por hoy El equipo de Desamparados Está clasificado Pero Bueno Hicieron todo lo posible Recordarles que Este mismo equipo Estaba jugando El campeonato Del INAFA Son campeones Del INAFA Subregión 4 De Cartago Y pues bueno No todo se puede ganar Y felicitar de verdad Por todo el esfuerzo Que están haciendo Ya ellos Están iniciando Ya con el campeonato Del INAFA Nuevamente Y desearles mayor Los éxitos También en boxeo ¿Por qué? Porque mucha gente Dice que es imposible Clasificar a Juegos Nacionales Que es muy difícil Y que es caro Bueno Carlos Navarro Con su boxeador Emanuel Jiménez Dicen que todo esto Si se puede hacer A base de lucha De constancia De esfuerzo De dedicación Y de mucho amor Al deporte Así que ya Emanuel también Se une a la lista De atletas Clasificados Para Juegos Deportivos Nacionales 2019 Queremos también Invitar A una actividad Que se va a realizar El próximo Domingo 28 De julio Tal vez los compañeros Pueden pasar algunas imágenes De este campeonato De drones Se va a llevar a cabo Una fecha de campeonato La quinta fecha De campeonato nacional Y será acá En San Marcos De Tarrabazú Ya se está haciendo Todo pues La logística Para que este evento Sea un evento Muy bonito Que se va a llevar A cabo acá Posiblemente En la cancha sintética En San Marcos De Tarrabazú Todos los detalles De este evento Nacional Ellos están buscando Quienes ganen En este deporte Pues es considerado Deporte Para ir a representar A Costa Rica A Colombia Así que pues El mayor de los éxitos Para el grupo De 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 Dronistas Que participan En este evento Tan bonito Ahí estamos observando Algunos de los De las Pues Formas Como ellos Practican En diferentes Terrenos En diferentes Ambientes Se pretende hacer Este bajo Bajo techo Es algo diferente Por la situación De la lluvia Entonces Pues el mayor De los éxitos Para ellos Y esperar Que llegue Este evento Tan bonito Que le vamos A estar dando Seguimiento Este 21 de junio Se va a realizar El Enduro La Trinidad De León Cortés A beneficio De la Asociación De Desarrollo Y la Iglesia Y la Iglesia De la Comunidad Van a haber Muchas actividades Familiares Deportivas Música Animación Actividades De Recreativas Y demás Esto inicia El viernes Será viernes Sábado Y domingo Ahí está El cronograma De las actividades Que se van a realizar Estos días Allá En la Trinidad De León Cortés Próximo programa Estará por acá Sebastián Esquiel Dándonos más Información Y detalles Sobre este Sobre este Bonito Pues esta bonita Actividad deportiva Que van a tener Por allá En la Trinidad De León Cortés Que bonito Don Carlos Raúl Poder presentar Tantos atletas Ya clasificados Para Juegos Deportivos Nacionales Ojalá Que se pueda Desarrollar Este proyecto Que me está contando Para el próximo año En estas fechas Están diciendo Clasificados En ruta O en mountain bike Para Por el Cantón de Tarrazu Para Juegos Deportivos Nacionales Sería todo un éxito La verdad Y como lo estamos contando Hoy Esperamos dentro de un año Traer buenas noticias Y es que se necesita También que desde ya Los niños Los muchachos Los jóvenes Llamen a Raúl Llamen a la gente Del Team Tarrazu Para que no sean Que sean Más bien que tengan Que tengan que hacer Una eliminatoria De Cantón Hacer un evento Antes de Para que sea Mucho más Mejor el nivel Que se pueda adquirir Con los muchachos Así es Porque de ir A Juegos Nacionales Se quiere llevar Un equipo De que llegue A dar pelea En los primeros lugares En la eliminatoria final Entonces Esa es la idea Prepararlos bastante Para Para llegar Para el objetivo Excelente Don Carlos Yo pues Estoy muy agradecido Por la presencia Suya en el programa Ha sido pues Muy interesante Escuchar tantas Noticias tan positivas Tanta experiencia Que usted ha tenido También sos Un ejemplo Para todos nosotros Que A los 40 años Se decía A tomar este deporte Tan en serio Y conseguir tantos logros Es para nosotros Todo un ejemplo Y nos sentimos Muy orgullosos Que sea Vecino acá De San Marcos De Tablazú Y pues Ojalá que Más adelante Nos vuelva a acompañar Otro programa Don Carlos Muy bien Gracias a ustedes Por invitarme Y para mí Es un honor Estar con ustedes Aquí Acompañándolos Y En el momento Que ustedes Me requieran Con mucho gusto Estaré Y aunque tenga 54 años Ahora pretendo Seguir en la bicicleta Unos añitos más Echarle la mano A ellos Con este proyecto De Juegos Nacionales Para el próximo año Yo siempre estoy Anuente A colaborar En lo que pueda Así es Acompañar a los muchachos Motivarlos Porque Aunque no sea Uno Un ciclista Élite Yo siento Que ellos Se acercan A uno Y lo Lo admiran Porque El ciclismo Es de sacrificio Y de mucho coraje Y todos podemos Pero también Hay que Poner de nuestra parte Así es Hacemos entrega A este certificado Carlos De agradecimiento Por estar en nuestro programa Esta noche Y A esperar El mayor de los éxitos Para el día domingo Que es pues la meta Que tienes así Más pendiente Muchas gracias Y esperar que a todos Los compañeros De aquí de la zona Que vamos a participar Nos vaya muy bien Lo principal es que Salgamos con salud Y lleguemos Igual Ok Bueno Y eso es lo más importante ¿Verdad Raúl? Ahí va a estar el team Tarrasú Van a haber personas De todo el país Amantes de este Bonito deporte De la monta Vamos a ir a un corte comercial Tenemos todavía mucha información De los campeonatos De fútbol Tenemos información También De pues El torneo laboral Tarrasú Que llega a su final Este fin de semana Hay mucha actividad deportiva Toda esta información Después del corte comercial Nos queda todavía Un bloque Para que usted pueda Participar En la rifa Que tenemos esta noche Raúl Así es Reportando sintonía Al 8304-9393 Nombre completo Y dirección exacta Y quedarás participando Por una linda jersey De Mountain Bike De la Copa Andurans Y esta botella De hidratación De Ahora Deportes Cortesía de Arte Center Felicitar Ahora Deportes Por su tercer aniversario Así es Mañana a las 12 de la tarde Los 88.3 FM Ahora Deportes Bien amigos Queremos Darles información Sobre El torneo rotativo De fútbol La Flor del Café Recordarles que el pasado Viernes estuvo por acá Luis Paulino Nos estaba Pues informando De todas las actividades deportivas De el torneo De los pueblos La Flor del Café Que se expande Cada vez más Y ya pues Aquí en la zona de Los Santos Hay dos participantes En la zona de Cartago También Y pues este Es un torneo Para que las comunidades Puedan desarrollarse En la parte comercial Y por supuesto En el ámbito deportivo Vamos a ver las tablas de posiciones De este torneo Que ya se jugó la fecha Dos de este campeonato Raúl Deportivo La Unión Con seis puntos Tobosi en segundo lugar Con seis Deportivo Corralillo Con cuatro puntos En tercer lugar Cuarto lugar Juvenil Santa Elena Con cuatro puntos Y con el quinto lugar La primera San Antonio Deportivo Los Ángeles Con un sexto lugar Con un punto Y con cero puntos El Deportivo San Cristóbal Norte Y La Cuesta FC Así es Este es el grupo A De este torneo rotativo La Flor del Café Y el segundo grupo Lo lidera El Deportivo La Unión Tarrasú Raúl Ajá El Deportivo La Unión De Tarrasú Seis puntos En primer lugar Segundo lugar Deportivo Liverpool Igual cantidad de puntos La Unión Con cuatro puntos Igual que la fila FC El Deportivo Jaguares Con dos puntos Y con cero puntos Deportivo La Guaria Llano FC Y No alcanzo a ver El último No lo alcanzamos a ver Pero bueno Este es el grupo B De el torneo ¿Cuál es compañeros? San Juan Norte San Juan Norte Fue uno de los rivales De La Unión Tarrasú Que vinieron a jugar Este buen cuadro Este de La Unión De Tarrasú Vamos a ver Si tenemos por ahí Los goleadores De este campeonato Ok Pues pasamos entonces Al torneo Regional Los Santos Caray De la próxima La próxima jornada Son bastantes también Los lugares Donde se va A pues Jugar Vamos a mencionar Los lugares Donde se van a jugar Este torneo Cancha de los Mangos A las nueve de la mañana El domingo Cancha de Acosta A las diez treinta Cancha de San Gabriel A las once de la mañana Cancha de Cerría A las nueve de la mañana Cancha de Vueltajorco A las nueve y quince En el Tablazo A las diez de la mañana En San Gabriel A las nueve de la mañana Vueltajorco A las once de la mañana Y en Cancha de Tarbaca A las once de la mañana Y es que este domingo Nueve de junio Está lleno de deportes Lleno de actividades deportivas También vamos a hablar Del torneo de Copa Hermann Brunner Donde el equipo femenino De San Marcos De Tarrasú Ya está clasificado A las semifinales Lo que estamos observando En pantalla Son los cuartos De final ¿Por qué no observamos El equipo de Tarrasú En estos cuartos De final? Porque se clasificaron Directos Al estar en primer lugar En la primera fase De este campeonato Torneo de Copa Ellos van a jugar Contra el equipo Que gana Entre Desamparados Y Ciencabe Pero vamos a ver Toda la fecha A la una de la tarde Estará jugando Cartago Ante Santo Domingo A las dos y treinta Curridabad Estará enfrentando A la escuela Y a las cuatro de la tarde Y a las cuatro de la tarde Este es el partido Que nos llamaba la atención Porque de aquí saldrá El semifinalista Que le tocará jugar Ante las dirigidas Del profesor Oldemar Quesada Esto se jugará El domingo Como les estamos informando En el gimnasio nacional Allá en San José Entonces pues El domingo Nos vamos a dar cuenta Quien será el rival Para Tarrasú También queremos Dar la información Del campeonato De San Antonio de León Cortés Que ya pues se juega Su tercera fecha Vamos a observar La tabla de posiciones De este De este torneo Raúl El equipo Vibri En primer lugar Con nueve puntos Los Camilos En segundo lugar Con seis puntos Tercer lugar Los Pumas Con cuatro puntos Los Millonarios En cuarto lugar Con tres puntos El Liverpool Con tres puntos En quinto lugar Y en sexto lugar El Bayern Con un punto Vamos a observar La siguiente tabla De posiciones Del torneo San Antonio de León Cortés Raúl Santa Cecilia Siete puntos La Pauleña Siete puntos El Huracán Tres puntos La Unión FC Tres puntos La Jota Dos puntos Y San Isidro Un único punto Vamos a ver La lista De la tabla De goleadores De este campeonato Donde la lidera Warner Gutiérrez Prado Con siete Diego Mora Valverde Con cinco De Santa Cecilia Y del equipo Virbí Luis Gamboa Rojas Con cuatro Anotaciones Muchas anotaciones Siete anotaciones En tres partidos Pues una buena Buena cantidad De goles Para estos Para este primer Muchacho Que está liderando Esta tabla De posiciones El torneo Rotativo Interamericana Sur Pues ya Se está jugando La segunda La segunda fase Vamos a observar Las tablas De posiciones El primer grupo Lo lidera La Trinidad Con quince puntos El Borussia Con siete El River Plate Con seis En la cuarta posición El Deportivo La Guaria Con uno El Deportivo Copey Con seis puntos El Deportivo Mónaco Con dos puntos Juvenil La Guaria Perdón Copey Con once puntos Mónaco Con siete Y Deportivo El Roble Con un punto Con un punto Es que nos cambiaron Nos cambiaron la tabla Las otras tablas Traen los puntos Al final Y esta la otra Al principio Pero bueno Ahí está Este torneo En la cuadrangular Final No sé si por ahí Están los goleadores De este torneo Que está Adrián Rojas Con veintiuno El Deportivo El Roble Juan Durán Con veinte Anotaciones Del Borussia Brandon Fonseca Con dieciocho De la Trinidad Fabio Solano Con quince De River Plate De Copey Winer Céspedes Con quince Anotaciones Y Jorge Solano Con trece Anotaciones Del River Plate Este torneo Rotativo Se juega También los días Domingos El igual que El torneo De San Antonio De León Cortés Entonces Todas las canchas Que bonito Fue como hacer Un recorrido Con un drone Por toda la región Y ver Toda la actividad Deportiva Que haber este día Este día Domingo Así es Sería algo Algo hermoso Porque este domingo Yo creo que está cargado De deporte En toda la zona Y para Terminar también Con la información De este domingo Aparte De todo lo que hay En San Marcos De Tarrazu Y en toda la región También está La final del torneo Laboral 2019 Que será el próximo Domingo 9 de junio A las 3 de la tarde En el gimnasio Municipal de Tarrazu Estarán jugando Carrión vs. Tarrazu Y a las 4 y 15 La final Ese es del torneo Mayor La final laboral Será ante Ferretería Elena Y Municipalidades Esto va a ser transmitido Por Canal Alta Visión Todos invitados Entonces El domingo Desde la Buena mañana Desde La Trinidad Desde el Cerro San Marcos Gimnasios Canchas Hay mucha Pero mucha Actividad deportiva Raúl Nadie puede Quejarse De que no No se practique El deporte Aquí en la zona Si creo que El deporte Aquí en la zona Ha incrementado Bastante Tanto el fútbol Que había caído Un poco Ahora está Otra vez Bastante Por todo lado El ciclismo Está excelente Hay balomano Hay fútbol sala Ahora esto De los drones Entonces pienso Que todo el mundo Está queriendo hacer Diferentes clases De deporte Y eso es lo bueno En la zona Esto es muy interesante Lo de los drones Porque está tipificado Como deporte Y esto Hay por acá Bastantes muchachos Que se están practicando Este deporte Y ojalá que alguno Clasifique para ir a Colombia Y Dios quiera así sea Y les deseamos La mayor de la suerte Raúl Expectativas para el domingo Tinta brazo De dar lo mejor de nosotros Queremos el apoyo De toda la zona De los santos Vamos a correr en casa Que nos apoyen a nosotros A don Carlos Que estuvo aquí con nosotros Creo que hay un muchacho Santa María Eric Cordero Que también va a Participar Y un muchacho De aquí El rodeo Jorge Cordero El hijo De Jorge Cordero De Jorge Cordero Por ella Le encanta el ciclismo Y tengo entendido Que también Va a realizar la Copa Andúlis Entonces creo Que hay bastantes ciclistas De la cima Por cierto Van a participar Cuatro muchachos Ahí hicimos una unión Entre el Tinta brazo Y los muchachos De ellos Para Nos hicimos una unión Para correr el domingo Entonces quiere decir Que el Tinta brazo Lleva nueve ciclistas Cinco del equipo Y cuatro Por decir algo Prestados para ese día Para lo que va a ser La Copa Andúlis Queremos dar lo mejor De nosotros Esperamos El apoyo De toda la gente Tanto en el parque De San Marcos Como en los diferentes cruces San Pedro El Bajo el Río El Llano San Cayetano San Bernardo Matecaña Allá por Nápoles Y yo creo Que la expectativa Más grande Va a ser llegar a meta Llegar a meta Y por qué no Subir al podio Raúl Así es Creo que tenemos Categoría En el equipo Nosotros hay un muchacho Juan Carlos Umaña Que es de los principales A obtener podio Entonces le damos La mayor de la suerte A él Como a todos los muchachos Del team A todos los que vamos A correr ese día De por qué no Varios podios Ese día en la zona Todo está en creérsela Y como dijo el compañero Hay que creerse las cosas Para llegar donde estamos Y creo que es Parte fundamental Del ciclismo ¿Verdad? Ya Carlos Eduardo Elizondo Sabe lo que es Subirse al podio En el Endurance Esperemos que también Pues le vaya bien En su categoría El domingo Sí, de hecho que sí Don Carlos Elizondo Tiene un buen nivel La experiencia que tiene Carlos Lo hace todavía Ser uno de los que Están favoritos También para podio Es un señor Que se mantiene constante Todos los días Lo veo entrenando Claro Igual que el equipo Nosotros Dice él Un entrenador Es bueno Para tener el equipo El equipo Nosotros Lo ha conseguido Un entrenador Y creo que hemos Subido bastante nivel Entonces por qué no El domingo Dar buenas expectativas Llegar a meta Y colocarse unos dos O tres En el podio Juan Carlos Dale es la mayor De la suerte A Juan Carlos A Diego A Félix A Felipe Por parte del Tinta Razú Y a los simeños A Reinaldo A César De hecho que sí De hecho que sí Porque en la Copa El Reto Y la Copa La Leyenda Son copas Que son amateurs Igual vemos A gente Asistiendo a los ciclistas En diferentes puntos De la competencia Nosotros Creo que va a ser La primera vez Que tengamos Gente asistiendonos En ruta Entonces Quiere decir Que ya El proyecto Nosotros Va funcionando Vamos este año Era competir Esta petapa De la Copa Andúrens Y el otro año Ya competir Todas las fechas De la Copa Andúrens Competir Esta La de Orozi Que estaba hablando De Lizondo Y por qué no Competir Competencias ya más grandes Ya dar un salto Más grande Y también tener Un equipo ahí Que esté iniciando Con amateur Para luego ir creciendo Todo es un proceso ¿Verdad? Excelente Todo es un proceso Por supuesto Raúl Le agradecerle Por estar acá Con nosotros Mientras los muchachos Buscan Quién va a ser El ganador De la Jersey Endurance Y de esta botella De hidratación Cortesía de Ahora Deportes Y Artes Center Quisiera pues Darle un saludo De cumpleaños A mi hija Ahí está Ema Sofía Que la semana pasada Está cumpliendo Un añito Mi bebé preciosa Un abrazo De papá Ya tiene un añito Y pues Feliz cumpleaños A mi hija Vamos a ver Como estamos Con lo de la rifa Compañeros Vamos a sacar A los ganadores Bueno ahí están Todas las personas Que están participando De esta rifa De la camisa De la Jersey Endurance Para este día Y de la botella De hidratación De ahora Deporte Le vamos a tirar Vamos a observar Quien va a ser El ganador Raúl En la botella Se la lleva Lucía Calvo Robles De San Cayetano Terrasú Y la Jersey Martín Campos De Santa Marta Así entonces Martín Campos Y Ana Lucía Lucía sí Es tía mía De San Cayetano Entonces De Ikevay en familia La botella Ahora ustedes De una vez Se lleva la botella Para Lucía Muchísimas gracias A todos los que participaron En esta rifa A todos los que llaman Y los perdón Los que nos envían El mensaje de texto Al 8304-9393 Raúl Como siempre Agradecerle Por toda la Por toda su participación Le vamos a hacer Entrega de este certificado Para que se lo llevan Los muchachos Del Team Tablazú Muchas gracias Y no Esperar que llegue El domingo ¿Verdad? El Team Vamos a tener Un toldito ahí En el centro De San Marcos Entonces cualquier consulta Que quieran hacernos O llegar a Darnos un poco de apoyo Felicitarnos después De la competencia Esperamos cualquiera Que puede llegar A acercarse ahí Ahí lo esperamos Y el ganador De la jersey De Copa Endurance Presentarse El día domingo Al evento Y ahí pues Don Rafael Pacheco Le va a hacer entrega De esta hermosísima Jersey profesional Entonces El ganador Pues llegar A la Copa Endurance El día domingo En frente a la Iglesia de San Marcos De Tablazú Se nos Fue el tiempo Rapidísimo Raúl Y agradecerle nuevamente Y agradecerle a la gente No sé si hay algún detalle Que se nos quede No yo creo que por el momento Bueno invitarlos Vienen muchas actividades Ciclísticas aquí en la zona Ahora la Copa Endurance También viene El torneo La leyenda Acordarnos 22 de septiembre Aquí Y el 4 de agosto San Cayetano De Tablazú Una competencia De ciclismo También hay recreativa Para los que quieran Ir a recrearse Y competencia Para los que quieran Ir a darse Unos piques ahí En el próximo programa Vamos a tener Pues un programa especial Para todos estos muchachos Atletas Clasificados A Juegos Deportivos Nacionales Acá en la región Muy buenas noches Muchísimas gracias Por seguir su programa Vitrina Deportiva Recordarles mañana 2 de la tarde De 88.3 FM Ahora Deportivo Buenas noches A Juegos Deportivo ¡Gracias!